¡Ey, vámonos! No vas a poder jugar, hay mucho trabajo en casa. Sí, si te portas bien te voy a comprar luego unos caramelos. Antes de la llegada de la televisión a los hogares, se disfrutaba del género del western en el cine y también en la radio. En la década de los 50 y los 60, y gracias en parte a la entrada de la televisión a los hogares, las series del viejo este se hicieron muy populares, tanto que dominaron las demás series de otros géneros. Desde 1949 hasta finales de los 60, se hicieron más de 100 series del viejo oeste. Los espectadores podían escapar de sus monotras vidas para ver a sus héroes favoritos. Y eran series que enseñaban buenos valores, como la honestidad, la tolerancia y la justicia para todos. Series con un fondo de moralidad, en las que los héroes luchaban contra sus adversarios en nombre de la justicia. Era el bueno contra el malo, el héroe contra el villano y todo ambientado en el lejano y viejo oeste. Al final de los capítulos enseñaban valores y alguno que otro acababa con alguna moraleja. Vamos a hacer un recorrido, en orden cronológico, por 11 de las mejores series de televisión del oeste. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Cheyenne, un aventurero de origen desconocido, recorre los Estados Unidos para realizar distintos trabajos. Además de enfrentarse a todo tipo de bandidos, delincuentes, indios. Saliendo de todo siempre airoso y prosiguiendo su viaje a ninguna parte. La serie se transmitió en formato blanco y negro desde 1955 hasta 1962 y tuvo 108 episodios. La vida y leyenda de Wyatt Ear, serie basada en la vida del sheriff Wyatt Ear, que tiene que enfrentarse a toda clase de bandidos que desean tomar el control del pueblo, aunque el sheriff implantará la ley con procedimientos de extrema dureza. La mayor parte de los episodios se basaban en hechos reales y eran protagonizados por villanos y héroes históricos. La serie se transmitió en blanco y negro desde 1955 hasta 1961 y tuvo 266 episodios. La ley del revólver. El sheriff Matt intenta mantener el orden en Dow, una ciudad sin ley en el que tendrá que enfrentarse a todo tipo de personajes, con violentos y frecuentes tiroteos que tienen atemorizada a la población. Una ciudad en la que la única forma de hacerse valer es mediante el revólver. La serie se transmitió desde 1955 hasta 1975, 20 años, y tuvo 635 episodios. Revolver a la orden. Un pistolero profesional llamado El Paladín prefiere resolver los problemas sin recurrir a la violencia. Sin embargo, cuando se ve obligado a luchar, sobresale por su habilidad tanto con las armas como con los puños. La serie se transmitió desde 1957 hasta 1963 y tuvo 225 episodios. El hombre del rifle, Lucas McCain, es un viudo que vive con su pequeño hijo Matt en un rancho cerca de North Fork, y gracias a su habilidad con el Winchester, ayudará al sheriff del pueblo a mantener el orden. La serie se transmitió desde 1958 hasta 1963 y tuvo 169 episodios. Cuero crudo. Un grupo de ganaderos es el encargado de transportar 3.000 cabezas de ganado, y durante el viaje se enfrentará a toda clase de peligros, provocados algunas veces por la propia naturaleza, que se convertirá en una protagonista más de la historia. La serie se transmitió desde 1959 hasta 1965 y tuvo 217 episodios. Boranza. Ben es un viudo que vive con sus tres hijos, Adam, Hoss y Joe, cada uno de una madre fallecida, y su residencia es el rancho La Ponderosa, un lugar por donde pasan todo tipo de personajes, desde vaqueros polvorientos hasta buscadores de fortuna. La serie se transmitió desde 1959 hasta 1973 y tuvo 431 episodios. El virginiano. Un vaquero de nombre desconocido, apodado El virginiano, desea vivir tranquilo, y es contratado como capataz por un juez para que se encargue de un rancho en el estado de Wyoming. La serie se transmitió desde 1962 hasta 1971 y tuvo 249 episodios. Daniel Boone. La serie cuenta la historia del célebre explorador estadounidense Daniel Boone, y su afán por ser mediador entre los colonos y los indios, además de intentar conseguir acabar con los tramperos sin escrúpulos, los ladrones de pieles y todo tipo de indeseables personajes. La serie se transmitió desde 1964 hasta 1970 y tuvo 165 episodios. El Gran Chaparral. La familia Cannon se establece en el rancho El Gran Chaparral, en una época en la que tendrán que luchar contra la naturaleza y contra los indios para defender su rancho por su propia supervivencia. La serie se transmitió desde 1967 hasta 1971 y tuvo 98 episodios. Cimarron. El sheriff Jim Crow impone la ley en la ciudad de Cimarron, situada en una región desértica entre Kansas y Oklahoma, donde se tendrá que enfrentar a todo tipo de problemas causados por los bandidos, los colonos, los indios, los ganaderos y a veces hasta el ejército. La serie se transmitió desde 1967 hasta 1968 y tuvo 23 episodios. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla dispones de más vídeos sobre el género del western.